Vamos a darle la palabra a la diputada Julissa Mejía Guardado. No sin antes decirles que de verdad les agradecemos mucho el tiempo que han destinado para estar acá con nosotros en estos espacios que se revela la importancia que tienen, la necesidad de continuar trabajando para abrir más espacios y también la necesidad que se escucha aquí de parte de muchas voces de organizarnos, no es solo movilizarnos, es organizarnos en cada colonia, en cada cuadra, en cada espacio, revisar la constitución, revisar cuáles son los intereses del pueblo de México y trabajar para recuperar la soberanía y defender el patrimonio. Entonces, digo yo para no tomar la palabra ya al final, quise hacer esta breve reflexión, decirles que las mujeres en México somos la mayoría. La Asociación Nacional de Mujeres necesita crecer, fortalecerse y necesitamos sumarnos a las luchas del pueblo trabajador. Entonces vamos a darle la palabra a la diputada Julissa Mejía Guardado y seguimos agradeciendo su presencia. El dedo en la llaga, esta reforma laboral y la participación de nuestros oponentes es el dedo en la llaga para el pueblo de México. La exposición punto por punto, tanto del licenciado como de la diputada, nos ha dejado muy claro que tenemos que hacer algo. Pudimos haber iniciado con esta, que fue la primera reforma que se aprobó, pero decidimos dejarla al final precisamente por eso, porque es la síntesis de todas las chingaderas que se están haciendo en el país a los trabajadores y a los mexicanos. Esa es la síntesis. La reforma laboral dejó y está dejando esclavos para las grandes empresas transnacionales que van a venir a explotar nuestro petróleo y nuestros energéticos. Está dejando esclavos para que nuestros hijos y nuestros nietos trabajen para los extranjeros. Eso es lo que está haciendo esta reforma laboral. La reforma educativa lo que está haciendo es allanar el terreno para que en el futuro los mexicanos no piensen, sino sean autómatas solamente. ¿Por qué? Porque simplemente la modificación o la anexión de un artículo quinto transitorio está promoviendo la privatización de la educación en México. Si tienes más, puedes pagar más para que tus hijos estudien mejor. Yo pregunto con esta reforma laboral, ¿quién va a tener más para que nuestros hijos estudien en escuelas privadas? ¿Van a ser escuelas públicas, sin sentido social, sin educación humanista? Hace ayer vi una nota donde dice que los niños aprueban más matemáticas que historia. Una aberración de la educación. ¿Cómo es posible que los niños entiendan más las matemáticas que la propia historia de su país, de su nación? Como decía el licenciado, la constitución es la historia de México. Y se está desconociendo la historia de México y se está desconociendo la constitución mexicana. Es terrible. La reforma de telecomunicaciones, ¿qué nos dejó? Que no haya monopolios, ¿no? Solamente tripolios, ¿no? No hay monopolios, sí es cierto. Carlos Slim no va a ser únicamente el que va a poder invertir en telefonía, sino ahora también Televisite de Azteca. Y al revés, de un duopolio televisivo, ahora va a ser un tripolio, porque ahora Carlos Slim va a poder invertir en telefonía, digo, en televisión. Entonces son, de ya no existir monopolios, ahora va a existir un tripolio. Habemos diputados, apenas la semana pasada, esta semana, se aprobó la reforma de competencia económica, la ley federal de competencia económica. Fuimos acusados de que estamos a favor de los monopolios, porque votamos en contra una reforma monstruosa, que nada tiene que ver con el beneficio a la gente. Nada tiene que ver con el beneficio a los consumidores. Absolutamente nada. Es una reforma a modo para los grandes monopolios del país. Y la votamos en contra. Y nos acusaron que estamos a favor de los monopolios. Evidentemente hicimos la aclaración pertinente en este tema. ¿Por qué? Porque, como decía el licenciado, podemos dar toda la discusión que nosotros queramos en la tribuna. Y podemos decir, y ganar el debate, como dicen algunos compañeros del PRD, es que hay que meternos y ganar el debate. ¿Para qué demonios queremos ganar el debate si estamos perdiendo la votación? ¿Para qué diablos? ¿De qué nos sirve ganar un debate que no tiene sentido y que no tiene ninguna repercusión con la gente? ¿Para qué sirve? ¿Para qué desgastarnos ahí trepados en la tribuna, como algunos brillantes compañeros del PRD, diciendo que somos la gran panacea y que tenemos la razón? ¿De qué jodidos nos sirve la razón si no tenemos los votos suficientes para revertir estas reformas que están fregando cada vez más y más y más a la gente? Por eso es importante lo que decía la diputada Ceseñas. Por eso es de vital importancia que salgamos de estas pláticas, de estas conferencias, dispuestos a hablar con la gente, a convertirnos en voceros, a convertirnos en predicadores de la situación. Tenemos a los medios delensivos en nuestra contra. Eso es cierto. La semana pasada se aprobó en esta Cámara la reforma en cuestión social. Una aberración. Número uno, la modificación constitucional aún no ha sido aprobada en el Senado. Está en el Senado discutiéndose apenas en comisiones. Yo creo que ni siquiera se ha metido discusión en comisiones. Pero ya se aprobó la ley secundaria en materia social. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué bonito! Se dan las cuestiones aquí en nuestro país y en esta Cámara de Diputados. Se aprobó por los mismos 300 y cacho de sujetos inmorales que están aprobando todas las reformas en contra de la nación. Y luego resulta que en los medios aparece como la gran reforma. Ahora los adultos mayores van a tener 580 pesotes para vivir un mes cuando el kilo de limón cuesta 80 pesos. Cuando el kilo de carne cuesta 90 pesos. Cuando el kilo de tortillas, en el mejor de los casos, cuesta 10 pesos y en otros hasta 15 pesos. 580 pesototes para que un adulto mayor viva durante un mes. Pero eso no es todo. Si quiere alcanzar a tener 1.029 pesos, tiene que esperarse nada más 15 años. Solo 15 años para que cuando tenga 80, si en este año cumple 65, cuando tenga 80 ya va a tener esos 1.029 pesos al año. Digo al mes. No? Les va a ir re bien. Pero eso no es todo. Se quiere derogar la ley del Distrito Federal que los adultos mayores están recibiendo mil y tantos pesos mensuales para que entre la ley nueva federal. O sea, en lugar de aumentarles se les van a bajar a los adultos mayores. En el DF, que es una ley, que es una pensión universal porque sí les toca a todos. Si la reciben o no, es problema del adulto mayor, no del gobierno. Y también eso se quiere hacer. Y luego el seguro del desempleo. Otro. Que también ya se aprobó en la secundaria. El seguro del desempleo va a ser pagado con el fondo de los trabajadores en vivienda. Si un trabajador, se supone que parte del trabajador, parte del empleador, tiene un 5% de su fondo de vivienda, puede ir juntando para en un tiempo poderse comprar su casa. Si así, ¿cuántos años de los que han cotizado se tienen que esperar para poder tener el crédito para una casa? ¿No? 10, 15, hasta 20 años o más para poder acceder a una casa. Pues ahora de ese fondo de vivienda, 3% se va a ocupar para su seguro del desempleo. ¿Y la casa cuándo? Ni siquiera la casa del perro o con qué nos vamos a cobijar con un cartón, vamos a vivir bajo de unas sombrillas o qué onda porque no va a alcanzar absolutamente para nada. Eso es lo que está pasando en esta Cámara de Diputados. Y por eso es relevante que estemos aquí, aquí precisamente que se dice que es la casa del pueblo, donde el pueblo no manda, donde el pueblo vale gorro, donde solamente deciden 300 y tantos sujetos inmorales que están aprobando ley tras ley, ley tras ley para seguir jodiendo al pueblo de México. Por eso digo, esta, la reforma laboral, es el dedo en la llana. Y es importante que reaccionemos ante esto. Es importante que cada uno de nosotros nos vayamos con la idea de salir a la calle y de alborotar el gallinero, como dicen por ahí. Que toda la gente se entere qué es lo que está pasando aquí. Ustedes que vinieron aquí y que se enteraron y que los que estuvieron en las cinco conferencias se dieron cuenta más clara de cómo está la situación. Tenemos que salir con esa idea. Primero, de informar a la gente verídicamente lo que está sucediendo. Incitar a la gente para que no les crea a los medios. Y exactamente, apagar Televisa el canal de las estrellas, que lo único que nos hace es ver estrellas. Es lo único que nos hace. Hicimos nosotros un análisis sobre alimentación en el Zahualcólico, obviamente. ¿Cuántas veces come una familia trabajadora en México? ¿Alguien sabe? Dos veces la generalidad. La generalidad de la gente come dos veces al día. O desayuna muy tarde y come y cena, o desayuna y come cena. Así comen las familias mexicanas. Y no porque quieran, sino porque no les alcanza. Les preguntamos qué comían. Frijolitos, arrocito, así dice la gente. Frijolitos, arrocito, huevito, cuando bien les va. Porque ahora el huevo está también, igual que los limones, ¿no? Así es. El que se coma un huevo tibio con limón, pues es rico. Ya es rico. Ya es millonario. Y así está la situación del país. Por eso, como conclusión, yo creo que todos nos llevamos diversas conclusiones sobre los diversos temas. Cada uno recibimos y anotamos y reservamos lo que nosotros creemos que fue importante. Para mí, las exposiciones, las cinco exposiciones fueron muy, muy importantes y creo que nos tenemos que ir con esa idea. Y no quiero dejar pasar que como premio a estos trescientos y tantos individuos inmorales, ¿se les va a dar la reelección? ¿No? La reelección se les está dando como premio. O sea, no solamente todas las delegaderas que están haciendo, sino ahora se van a poder reelegir como premio. ¿No? Y nosotros estamos presentando una iniciativa de revocación de mandato. Muy bien que haya reelección, pero que vaya aparejada con la revocación de mandato. Y estos cuates trescientos y cachos debían de ser sometidos a una revocación de mandato. Y con esa idea nos tenemos que ir. Y bueno, son muchas cosas, nos quedan muchas tareas pendientes. Tenemos ya otra lista para unas nuevas conferencias que lo vamos a trabajar al interior de la ANA y ver la posibilidad de darle continuidad a esta tarea. Y pues yo quiero agradecerles, agradecerles mucho de ver a su participación, su interés y que no solamente se quede aquí, sino que tratemos de sacarlo, de platicar con la gente, de exponerlo, de decirlo y de que seamos voceros de ellos. Ellos son expositores, ellos son especialistas, pero a veces no hay posibilidades de ampliarlo y de hacerlo llegar a toda la gente. Tenemos a los medios de comunicación encima, tenemos a la Rosa de Guadalupe todos los días encima de nosotros, tenemos las telenovelas, tenemos todo lo que afecta al raciocinio del ser humano, lo tenemos de manera diario, permanente, día y noche, en nuestras casas, adentro metidos hasta el tuétano de nuestras casas. Tratemos de luchar en contra de ello y sobre todo de convertirnos en un semillero de información hacia la gente, hacia afuera. Y motivar fundamentalmente la organización de todo el pueblo de México para revertir estas reformas, estas contrarreformas que están amolando cada vez más y más a la gente. Tenemos nuestra Carta Magna, tenemos la Constitución y eso nos avala para poder hacer excelente trabajo en el futuro. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.